Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, oiga, pues, Genaro García Luna compareció en la corte de Nueva York ante el juez Brian Cugan. El tema que entregará todos sus artículos electrónicos, su teléfono celular, su su laptop, pero aparte se dice que va a juicio. Esto se convertirá en un festín porque en un juicio los juicios allá tal como fue el de Joaquín Guzmán son públicos. Ya se ha mencionado en nombre de Carlos Salinas. Felipe Calderón tampoco podría salir bien librado. Yo dudo mucho, dudo mucho bajo estos criterios que se manejan en los medios, no en todos, debo decirle que son pocos los que manejan la información relacionada con Genaro García Luna. Deben tener muchos compromisos con este personaje ligado directamente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue su secretario de seguridad pública, pero también fue el jefe de la agencia federal de investigaciones, la AFI, con Vicente Fox Quesada. Más reciente se dio a conocer por parte de la periodista Anabel Hernández, sí, periodista y escritora, su más reciente obra El traidor, los señores del narco, entre otros temas, muy con mucho conocimiento del tema, de los encuentros que habría tenido Genaro García Luna con Carlos Salinas en su residencia. Aún cuando estaba bajo las órdenes de Felipe Calderón, había este tipo de encuentros, ¿qué platicaban? Planteo, hipótesis, preguntas que tenemos todos los mexicanos, por supuesto. ¿Qué tenía que platicar con Salinas? ¿Acaso nunca dejó de ser el mero, mero machuchero de todo este circo llamado protección a bandas delincuenciales, de manejar la política mexicana, el capi, di capi, sería entonces verdadero el hecho de que Carlos Salinas le hubiese dado incluso instrucciones al propio Genaro García en su residencia? Esto de acuerdo a las declaraciones que hizo con Álvaro Delgado y Paez Varela en el programa Los Periodistas, Anabel Hernández soltó importantes informaciones, lanzó un misil, y bueno, todo esto tendrá que salir a relucir. Ahora dicen que va a juicio. No creo que se aviente el tiro porque sabe que si no colabora tendrá entonces la posibilidad de quedarse pues con una cadena perpetua, de diez años a cadena perpetua. Las autoridades estadounidenses tienen en mucho, en mucha valía cuando las personas imputadas, involucradas, señaladas, hablan con la verdad. Genaro García Luna está contra la pared desde hace tiempo. Dicen que no, pero creo que el Gilguerillo ya, ya cantó, ya habló, de otra manera, pues no se conocerían estos datos. Por ejemplo, el periodista Alian Fior del New York Times señala que Genaro García Luna está aislado del sistema financiero mexicano, es decir, no tiene acceso a las cuentas multimillonarias aquí en México, tampoco su familia. ¿Y quién hizo este trabajo? Ah, se llama Santiago Nieto Castillo, que congeló las cuentas y el Poder Judicial aguantó vara. No, no hay, bueno, pues la solicitud de extradición, pero no hay mucho de parte de la Fiscalía General de la República. En todo caso, el congelamiento de cuentas obedece a la unidad de inteligencia financiera, la familia y el propio imputado, en este caso en los Estados Unidos, Genaro García Luna. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Bueno, sus aparatos electrónicos, el celular, la laptop, pero las toneladas de evidencia que tienen los fiscales en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, lo colocan en una situación que podría prestarse a un juicio mediático extraordinario, más allá de los implicados. El nombre de Felipe Calderón está ligado lo quiera que no, quiera que qué. Bueno, no es tampoco nada del otro mundo, pero sí, es una información importante. Me llama la atención que muchos medios de comunicación se quedan callados, callados. Estarían arreglados con Genaro. Quieren proteger a Salinas. ¿De qué se trata? A ver, vayamos un poco de historia. ¿Quién es Carlos Salinas de Gortari? Bueno, considerado el que implantó el modelo neoliberal luego de Miguel de la Madrid, pues en su periodo de gobierno fue cuando se quitó la corrupción como delito grave, dejó de ser un delito grave y nadie dijo nada. Se le relaciona con aquel magnicidio de Luis Donaldo Colosio, se le relaciona con el nombramiento de quien fue luego presidente de la república, que era coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, me refiero a Ernesto Zendillo Ponce de León, que nadie ha dicho nada y se ha guardado un ominoso silencio. De todo esto tiene conocimiento Genaro García Luna, quien llega con Vicente Fox a la Agencia Federal de Investigaciones y quien llega como secretario de Seguridad, el superpolicía, así le llamaban con Felipe Calderón, fue el estratega, el responsable de aquella guerra fallida contra el narcotráfico que todavía hoy sufrimos las consecuencias. ¿Qué pasó en esa audiencia? De acuerdo a los informes que tenemos al respecto, pues que está dispuesto a entregar su celular y su laptop, no es que no le van a pedir permiso. Don Genaro, bueno, o Genaro, o bueno, García Luna, como le quiera llamar. Digo, tampoco son personas como para decirle, ay, perdone usted, doña rata. No, no, no. Estaba con una investigación muy seria en los Estados Unidos y compareció el día de hoy. Información en Calil y como debe ser, mire, aquí están los datos, pues resulta que tuvo abogados de oficio, sí, los que proporciona el Estado, en este caso los Estados Unidos, el Estado norteamericano proporciona, sí, abogados de oficio para que lo defiendan porque no tiene dinero. Está congelado en Estados Unidos y acá en México está aislado, no puede agarrar nada. Ya se había hablado de Queen Emanuel, el prestigiado despacho de abogados, pues no se puede, porque toda su familia también tiene congeladas cuentas, no puede disponer, quizás de cantidades fabulosas, ni usted ni yo tenemos una idea de cuánto dineral se ha manejado a través de Genaro García Luna, porque fue empresario con Enrique Peña Nieto, puras agencias de seguridad, puras agencias de consultoría de seguridad para proteger desde la Florida, allá donde se hizo, bueno, donde pasó por un honorable empresario. Están varios en la mira, no solo es que Calderón es poca cosa si consideramos el punto de referencia de Carlos Salinas, no les va a parecer, no, no se trata de que les parezca o no. Sin embargo, a pesar de que el juicio se lleva en los Estados Unidos, aquí en México la cuarta transformación sigue adelante. No hay persecución, pero estaban pendientes y en Estados Unidos Genaro García Luna canta y canta y canta, 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 canta y mire que las bestias braman, 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 porque sienten el agua hasta la nariz. ¿Qué pasó en el juicio? Bueno, entonces, aquí tengo alguna información que le da el punto de referencia, mire usted, ahí tiene a Genaro. García Luna quiere darle a Estados Unidos su celular y su computadora de la defensa. Fija nueva audiencia el 2 de abril. El periodista Alan Fior, quien reporta para el New York Times, desde la corte de Nueva York, afirmó hoy que de acuerdo con los abogados, García Luna ha sido excluido del sistema financiero mexicano. Aquí tiene el dato. Las compañías de la familia de García Luna también están aisladas de los bancos mexicanos. Agregó en su cuenta de Twitter recientemente la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió congelar las cuentas por un presunto fraude al erario. Y Genaro García Luna está dispuesto a entregar la información. Yo digo que ya la entregó, la que tiene guardada en su celular, su computadora y otros dispositivos. Según lo que dijo el chayotero Ciro, fue una entrevista del chayotero Ciro. El secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón compareció ante la corte de Estados Unidos. Ahí el juez Ryan Coogan programó una audiencia nueva en su contra para el 2 de abril. El periodista Alan Fior, quien reporta para el New York Times desde la corte de Nueva York, afirmó hoy que de acuerdo con los abogados, García Luna ha sido excluido del sistema financiero mexicano. Las compañías y la familia de García Luna también están aisladas de los bancos mexicanos. Dijo en su cuenta de Twitter. La UIF pues ya sabe que congeló sus cuentas. Estas son las iniciales. Genaro García Luna, así, así son sus empresas. Estas. Y es el Twitter de Alan Fior. García Luna está detenido bajo él, bajo algún tipo de medidas de seguridad inusuales en la cárcel federal de Brooklyn, dijo su abogado César de Castro. Según Fior, el exfuncionario mexicano estuvo en solitario en Brooklyn desde hace tan solo nueve días. Se programó otra audiencia para el 2 de abril. El periodista del Times también indicó que en la audiencia los fiscales repitieron lo que dijeron en una presentación a finales de la semana pasada, que tienen toneladas de evidencia, toneladas de evidencia contra García Luna, documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado. Por último, reportó que el exsecretario de Estado mexicano todavía está considerando presentar una solicitud de fianza. Por supuesto que no se la van a dar. Lo que prácticamente es un hecho es que Genaro García Luna va a ir a juicio de acuerdo con la defensa. Nos ha dejado ver esta mañana, minutos antes de que comience esta audiencia. Genaro García Luna optará por ir a un juicio en la corte del juez Cuga. Se reveló hoy en ese programa. De acuerdo con información del noticiero redifónico, el abogado Juan Pablo Morillo ya se encuentra en pláticas con el fiscal de la corte de Nueva York con el objetivo de proporcionar la información de los aparatos electrónicos de su cliente. Mucha información por parte de la defensa de Genaro García Luna. Aquí lo tiene. Por supuesto, se ha estado hablando de una revisión detallada de sus aparatos electrónicos, todo lo que le dije ahorita. Y aquí está el punto clave. Genaro García Luna sostiene reuniones con el expresidente Carlos Hernández de Gortari, incluso cuando trabajaba para Felipe Calderón Hinojosa, dijo la periodista Anabel Hernández en el programa Los Periodistas que conduce Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en la cadena La Octava. La periodista expuso que si el juicio de García Luna en Nueva York busca a un pez gordo, ese sería el expresidente Carlos Salinas y no Felipe Calderón. Tendrán que dar en nombre de peces más gordos y nombre más grande que García Luna, sólo un un expresidente. García Luna visitaba la residencia de Salinas de Gortari antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción, de cosas mucho más importantes. Bajo estos criterios, obviamente, pocos medios de comunicación, lo entiendo, dan a conocer pues información sesgada, aquí tiene otra, que pues que está García Luna, no está es negociando un acuerdo de culpabilidad y luego pues lo que todos sabemos aquí el tema central es el circo mediático se pone fuerte porque son juicios públicos en Estados Unidos, no hay nada que puedan manejar en lo oscurito, obviamente los acuerdos que tenga la fiscalía y la defensa del imputado, pero estamos ante hechos inéditos, antes eran personajes intocables, hoy son mortales simples que están ante la justicia de los Estados Unidos y que de acuerdo a la cuarta transformación en este país se actúa en consecuencia, la unidad de inteligencia financiera del cuarto VAT de la cuarta transformación Santiago Nieto Castillo ha proporcionado todos los elementos que le han solicitado para dejar en claro que aquí no hay corrupción ni tampoco impunidad, menos encubrimiento ni tapadera para nadie. Interesante se pone el tema, sí que es el 2 de abril, van a dar tiempo para que se desahoguen pruebas, hay mucha información, estoy seguro, tengo una hipótesis muy lógica, en la lógica simple, Genaro se echaría la culpa el solo, aceptará una cadena perpetua con 51 años de edad, ingeniero mecánico de oficio, pero policía de toda la vida, encargado del juego sucio, del trabajo sucio de expresidentes de México, le llegarán al precio, se doblará ante las autoridades de Estados Unidos, yo creo que ya soltó la sopa, que ya cantó el canario, ya la metralleta como lo dicen por ahí en Sinaloa, que ya cantó, que ya habló, que ya soltó la sopa, solo que no lo pueden divulgar las autoridades de Estados Unidos, manténgase al tanto, informada, informado, porque esta información va a ser difícil que la den a conocer, están protegiendo a como dé lugar, que no se mencione a la rata pelona y orejona, bramen, bramen, bestias, ladren, 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 perros, esta es la información verídica, lo que hay hasta momento y la hipótesis, caerá Salinas, si cae Salinas, cae Cedillo, Fox, Calderón, Peña, estaría bueno, eh, amigas, amigos, nos vemos en la próxima con más información, las espero y los espero, sale, órale pues, nos vemos.